Muy buenas noches, Miguel. Y también se han involucrado a hacer estas nebulizaciones, que son las fumigaciones como nosotros las conocemos, en instituciones de gobierno, pero que sea Ovidio Vargas, que es el coordinador técnico de salud ambiental de la metropolitana de aquí de la ciudad de La Ceipa. Bueno, se han iniciado estos trabajos en conjunto con diferentes actores voluntarios de la Fuerza Armada. Muy buenas noches. Es correcto. Ya se inició desde el día de ayer a nebulizar las instituciones del gobierno, escuelas, colegios, kinder, en toda la ciudad, con una planificación de los que tienen más niños y alumnos para ir evacuando todo lo que toda la ciudad de La Ceipa. ¿Qué es una nebulización? Es donde nosotros, la nebulización técnicamente es cuando nosotros, decir, ¿cómo le puedo explicar? A veces la gente es fumigar. Fumigar es cuando rociamos o rociar una pared, pero nosotros lo que hacemos es nebulizar. Las máquinas nebulizadoras lo que hacen es expandir el escepticida, sube y ahí él viene bajando por contacto, viene eliminando todos los zancudos y cualquier insecto volador, lo viene eliminando. Entonces, eso a la población a veces nosotros le explicamos que nosotros no andamos fumigando ni rociando las paredes, sino lo que es una nebulización lo que va a desaliminar por contacto todos los insectos y todo lo que anda volando, lo viene eliminando hacia abajo. Es muy diferente que un rociado, que se rocian las paredes, el escepticida queda en las paredes, y cuando el zancudo o una cucaracha se adhiere a la pared, ahí queda por tiempo y se muere. Pero entonces eso es lo diferente entre las dos funciones esas, que es rociar y que es nebulizar. ¿Qué métodos está utilizando con el equipo? Prácticamente, ¿qué equipo es el que está utilizando? Se está usando las termomochilas y la máquina Leco, que es el equipo pesado. Son los dos equipos que se están usando, razón, en lugares que no son accesibles al equipo pesado, que es la Leco, se utiliza la motomochila, que es una nebulización dentro de la vivienda y en lugares que no, de repente, que son callejones, como la suyapa que tiene abismo, que el carro no puede entrar, entonces se está utilizando lo que es la motomochila, que normalmente ahorita, casualmente, la municipalidad los donó 10 y con ello estamos evacuando un buen porcentaje de, como le digo ahorita, vamos a empezar con escuelas, kinder y lugares públicos. Todos los sitios de riesgo que nosotros, que nosotros llamamos sitios de riesgo, donde hay, que se acumula bastante, diferentes personas que llegan como talleres, llanteras, colegios, son sitios de riesgo, entonces nosotros estamos ahorita también, aparte de lo que se está nebulizando con el equipo pesado, colonias que son primeramente eliminados los criaderos, también estamos empezando con los sitios de riesgo, escuelas y lugares públicos donde se concentra bastante cantidad de personas. ¿Hoy dónde estuvieron? Bueno, hoy estamos con la Leco en todo lo que es la zona de la Julia, son siete colonias y entre barrios, los cedros, es el segundo ciclo, porque se hizo el lunes el primer ciclo, cuando uno nebuliza son tres ciclos que se hacen cada dos días, este es el segundo ciclo en los cedros, la Pineda, Canadá, Luchadores, Sarmiento, la Julia, ahí andan hoy, y normalmente con las motomochilas estuvo lo que se ha nebulizado el ENE, el gimnasio Ascona, normalmente lo que dicen es la pedrera de la municipalidad, la clínica de la municipalidad, desarrollo comunitario, la biblioteca pública, también un kinder que está aquí por barrio La Merced, no recuerdo el nombre, y mañana para ser más exactos, ¿dónde van a estar? Mañana vamos a estar en el predio de Cruz Roja, en el colegio La Ceiba, la escuela de barrio Mejía, el kinder de barrio Mejía, la ENE, que es el segundo ciclo, y la escuela que está donde anteriormente la Luis Landa, esas son las escuelas de mañana que se van a nebulizar. Bien, gracias a Ovidio Vargas, que es el coordinador de la Metropolitana de Salud, técnico que específicamente le corresponde a esta zona realizar estas tareas. Miguel, también te voy a comentar, exactamente hoy ha estado, nos encontramos a pocos metros de la unidad provisional de dengue de la Metropolitana, hoy ha estado colapsada, y es así que logramos el preciso momento, hace minutos, donde se realizaba el traslado de un paciente que era remitido al Hospital General Atlántida. Escuchemos a uno de los paramédicos cuál es el protocolo que se realiza. ¿Cuál es el proceso cuando una persona es diagnosticada por dengue? ¿Cuál es el proceso por parte de la UME? Los doctores encargados aquí llaman al sistema 911, ellos nos reportan a nosotros y nosotros los trasladamos al Hospital Atlántida. ¿Va remitido directamente? Remitido a emergencia del Hospital Atlántida. ¿Al promedio al día cuántos pacientes atienden ustedes? De cuatro a cinco pacientes con dengue. ¿Y los síntomas? Sí, pues son pacientes estables, pero con signos de alarma. En este momento, usted ya hace el traslado de este paciente hacia el Hospital General Atlántida. Hasta el Hospital General Atlántida. Bien, ahí escuchamos parte del protocolo que se utiliza con el personal que elabora en las diferentes unidades médicas. A nivel de departamento se tiene habilitada un total de 11, de las cuales en las seis vallas funcionan tres, la Metropolitana, el Confite, que ya se está involucrando en estas labores, y también el CIS, que es el Centro de Salud de La Pisate. A nivel de departamento, recalcamos, son un total de 11 unidades provisionales. Miguel, esto es lo que te puedo informar a esta hora. Vamos totalmente en vivo. 6 con 42 minutos.